No encontró la casa? Aló? Cuéntame mi hijo Marco Elía? Ajá Tu la has visto caminando ya? No, porque tu tiene un video La versión real Y de donde era la perra? La perra Pipu de donde era? Aló? De donde era la perra Pipu? Donde viene dos niños? Viene, 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 donde viene? De la misma casa? Donde viene dos niños? Donde viene? Para donde está allá? Donde sea más lejos le va Uy, chuy, chuy Venga, aquí Ningún accidente, no hay accidente Involucrado en el asunto Simplemente Paso en falso Mira lo que hay aquí Marco Mira, mira Tu viste, mira Mira Pero lo libre que se debe sentir Miren Eso debe ser para el Un logro impresionante No, pero eso es El lograr alcanzar lo que el antes no podía Y ir para donde no lo llevaban Y ir para donde no lo llevaban Ya no hay límite Porque el entra y el va para donde quiera Exacto, mira, mira, te agarró la funda Mira Claro, ese va a ti Mira, 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 mira Venga, venga, sí Venga, mamá Ay, Dios mío Llegó el momento del caminar Llegó el momento del caminar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Llegó el momento del caminar Ay, Dios mío Llegó el momento del caminar Ay, Dios mío